Hola mi gente de YouTube, yo soy Linete Jiménez y bienvenidos a un nuevo video Hoy nos acompañarán a hacer la compra, nos faltan muchísimas cosas Entonces les voy a grabar este vlog haciendo la compra, cuánto gastamos y eso Acompáñenos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hizo 8,912. Nos faltan muchas cositas aún porque no compramos carnes ni nada de eso porque no nos dio tiempo, pero esto es más o menos lo que consumimos. Ahora nos vamos a preparar ya para acostarnos. Cenamos en el camino, pero se me olvidó grabarles. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan los videos así como este, déjame en los comentarios, no olvides suscribirte, darme like, seguirme en todas mis redes sociales y hasta un próximo video. Bye.